La Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima organizó el primer concurso universitario de cortometraje Alberto Isaac. El concurso tuvo dos categorías, ficción y no ficción. Paulina Rivera, profesora, explicó la importancia del concurso. Porque queríamos preservar el nombre de Alberto Isaac, nos dimos la tarea de contactar a su hijo Claudio, pedimos autorización para que nos pudiera decir si estaba de acuerdo en que el concurso llevara su nombre, porque la idea es preservar este concurso a lo largo de los años. Y también como una especie de vinculación que tuviera el programa de comunicación de la Facultad de Letras y Comunicación con algunas empresas. En la categoría de ficción, el corto ganador fue Flores, dirigido por Ferenc Atik Vargas. El cortometraje trata de retratar la violencia psicológica en pareja y cómo el personaje Paulina, la protagonista, trata de ocultar las secuelas que lleva a consecuencia de la violencia que su pareja le imparte. Me gustó mucho que haya este tipo de concursos como para motivar a los estudiantes a seguir creando contenido con mensajes importantes para la comunidad. Cabe señalar que los actores y actrices de los cortos fueron realizados en su mayoría por estudiantes, alumnos y alumnas de la Facultad de Letras y Comunicación. Abigail Tapia Flores, actriz del corto Flores, opinó. Mi experiencia fue muy agradable. Hago teatro desde hace muchos años, pero nunca había participado en un cortometraje. Muy interesante ver la perspectiva que tenían de cómo se ejerce la violencia psicológica a través de las relaciones en pareja. Me llamó mucho la atención poder participar en eso. La ganadora del primer lugar del corto de no ficción fue Mujeres al Grito de Guerra, dirigido por la estudiante del sexto semestre de comunicación, Carla Cecilia Navarrete Huerta. El objetivo del documental fue mostrar a todas las personas, en especial a las mujeres, cómo se vive una marcha, cómo se vive el movimiento feminista desde adentro y que realmente es una experiencia muy agradable y es algo que creo que todos debemos experimentar alguna vez en nuestra vida. Yo creo que es algo que se merecía. Alberto, yo lo quise mucho, fue amigo mío y en algún momento fuimos también asociados en una compañía productora y siempre fue una gente muy amable, muy colaborador con todos nosotros, nos apoyó, nos apoyó como cineastas y creo que es un homenaje justo y qué bueno que es en su tierra, en Colima, que quería tanto y me siento muy, muy satisfecho estar con ustedes. La propuesta de un concurso de cortometraje universitario es la primera emisión, la idea es que cada año se realice y surge como una colaboración también para que las presentes y futuras generaciones conozcan su vida y obra y además también se hagan y se produzcan cortometrajes o videos para su honor. Entonces prácticamente es como un legado que a don Alberto Isaac, de acuerdo como nos dijo su hijo Claudio, le hubiera encantado tener esta parte de los jóvenes creadores y creativos y que haya nuevos cineastas en Colima.